¿Qué pasó con Nicolás Petro? El 3 de marzo están buscando notificarle, pero ha sido imposible porque no ha ido a su lugar de trabajo y se desconoce el lugar donde está residiendo en estos momentos. Bueno, la Procuraduría no lo encuentra y seguro la Fiscalía no lo está buscando. Bueno, o tampoco lo encuentra. O tampoco lo encuentra. Muy bien. Entonces Nicolás Petro no aparece en ninguna parte. No aparece en ninguna parte. Alguien me decía con algún sentido, ahora se inventan alguna cosa y se va del país porque está en peligro y entonces ya. Con eso el capítulo de Nicolás Petro seguramente se cierra. Increíble. Se va con su nueva esposa, que era la íntima amiga de su antigua esposa. Y a la nueva esposa la dejó embarazada. Y ahí entiende uno cuáles fueron las reacciones de su esposa cuando supo que su íntima amiga estaba en tratos sexuales con su marido. Y entonces ya aún no entiende por qué. Impresionante el nivel. Vea usted, la hija de Aida Merlano es una señorita que es influencer, que a propósito fue condenada además por el tema de ayudar a escapar a su mamá. Recuerda usted de un consultorio odontológico de donde salió estilo película por unas sábanas colgándose por una ventana y decía que era muy difícil y le daba un mensaje a Nicolás Petro. Le decía si vas a ser cachón no puedes ser corrupto porque el día que tu mujer te descubra, pues te va a denunciar no solo por cachón, sino por corrupto también. Y creo que este es el caso. Le salió difícil a Nicolás Petro la hazaña de la que no hay mayor explicación todavía. Él dijo que iba a dar la cara, que iba a explicar que esos dineros no provenían de actuaciones ilícitas, pero lo curioso es que lo busca la Procuraduría desde el 3 de marzo y no aparece. Entonces no entendemos por qué dijo que sí iba a aparecer cuando realmente no da la cara todavía. Centenares de millones de pesos en dinero en efectivo. ¿De dónde provendrán? ¿De dónde provendrán? Y es con el hombre Marlboro. El hombre Marlboro, el campeón del contrabando de cigarrillos en Colombia en su época. Pero su negocio más importante era el negocio de la cocaína, como quedó demostrado cuando fue puesto preso por narcotraficante, fue remitido a los Estados Unidos y pagó 18 años de prisión. Así es. Y ese es el hombre que estaba en tratos con el hijo del presidente de la república, entregándole grandes cantidades de dinero para la campaña. Ah, no, qué maravilla. No hay duda ninguna. La familia modelo, la campaña modelo. La plata era para la campaña. La plata no era para gastársela en carros, joyas, en el penthouse de 2.500 millones de pesos. Y bueno, pues ese ya es un problema familiar, ¿no? Porque la plata era para la campaña porque terminó en el bolsillo del hijo del presidente. Bueno, en la casa. ¿Quién tendrá esa casa y qué va a pasar con esa casa? Y entonces el presidente ya se desmontó del problema porque le dijo a la fiscalía que hiciera la investigación penal. Y ya con eso quedó tranquilo. ¿Será? ¿Será que sí? No creo. No. No. Bueno. Esto hasta ahora empieza, doctor Fernando. Esto hasta ahora empieza.